Hola people, soy Dan Cacé, bienvenidos al canal después de tanto tiempo, pero pues aquí estamos, ya regresamos, ¿cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida? Pero bueno, quisiera empezar con algo nuevo que bueno, como lo están viendo, muchos de ustedes vieron por redes sociales lo que es el Princess Challenge Que básicamente consiste en improvisarte un cosplay de tu princesa o bien tu personaje de Disney favorito Hubo muchísima gente, ancianos, mujeres, hombres, o sea, miren, mírenla, mírenla, es hermosa Y bueno, obviamente, los que no saben, yo hago cosplay y mi cosplayer interior salió y dijo ¿Qué demonios fue eso? Yo también quiero hacerlo Y pues aquí estamos, ¿verdad? Aprovechando que bueno, hace poquito salió un challenge para cosplayers Que es improvisar seis personajes de tu cosplay y me gustaría empezarlo con este Que bueno, viene siendo la señorita Ana Así que empecemos Vestuario improvisado, usé un suéter Jack Frost que es parecido al color de abajo que tiene Ana Y para el corset una blusa de tirantes Para la capa una falda que es un color casi completamente idéntico Y le iba a poner unos brillos a la blusa simulando el bordado pero no me preocupé Y no busqué falda porque como los cosplayers tiktokers Mientras no se vea en cámara no te preocupes Sinceramente no me podía quedar sin pupilentes así que busqué unos azules No encontré los que tengo naturales y como es una improvisación pues agarré estos que son azules pero un poquito más raros Es lo que hay Y empecé poniéndome el primer Primer, no sé cómo, ni cómo se llama Que les voy a ser sincera no tengo la idea de para qué sirve No sé maquillarme, no acostumbro a maquillarme Y eso lo van a ver mucho en este video porque hago unas cosas antes de las que debería hacerlo Y cosas así Pero pues el premio se lo pone en la gente pro y me lo voy a poner Quise tratar de ponerme el delineador antes porque casi siempre me equivoco Y suelo regar lo que ya había hecho Y sí, me equivoqué Así que me rendí y me lo quité y quise seguir con la base que fue lo primero Lo que debía haberlo puesto primero Y ya luego me pondría el delineador sin tanta prisa Luego me puse las sombras poniéndome este naranjito como base Este que es un poquito más bajito Como base que realmente no entiendo cómo funcionan las sombras Pero lo que alcancé a notar de Ana es que tiene una base como naranja Que combina con el fuchsia, naranja fuchsia, lirita que tiene arriba Así que me puse este naranja bajito de base Y encima me puse este fuchsia lirita que él se había comentado Yo nunca he entendido cómo ponerse las sombras Pero creo que no lo hice tan peor Y quedó más o menos así Que no es igual pero es parecido Y ahora sí me puse el delineador E hice esta edición toda chafa para que no me vieran fracasar de nuevo Y no es el mejor delineador del mundo Pero pues es algo Procedí a poner esta imagen ahí porque mi hermana empezó a asomarse en el video Y no quiero que sale en el video Pero supongamos que la puse para hacerme una referencia del maquillaje Que ni siquiera estaba usando esa porque estaba usando la de Frozen 1 Pero bueno Y recuerdan que les dije que la hago todo chueco Pues olvidé quitarme las ojeras Que eso debía de hacerlo mucho antes que las sombras Según yo Pero pues aquí estoy quitándomelas Para dejar de parecer panda Empezó mi parte favorita del maquillaje Que es un fino arte que dominan los cosplayers del Olimpo Que es el contour El contour No sé cómo se dice Pero me encanta Es tan mágico Que yo no lo domino Pero me gustaría dominar algún día Que básicamente consiste en poner maquillaje un poco más oscuro O un poco más claro Dependiendo de las partes que tú quieres resaltar Y bueno Yo me puse en la barbilla y en los cachetes Para tratar de hacer un poco más fina mi cara Es increíble La verdad Quisiera algún día poder dominar esa técnica De los dioses Me encanta La amo Uff Y para el labial Traté de buscar uno parecido a Ana Que si se dan cuenta No es como la de la foto Porque la de la foto es Ana de la Frozen 2 Y ahí tiene el labial un poco más oscuro Y en Frozen 1 Tiene un labial un poco más rosita Como este Y ahora sí Me voy a empanizar completa De polvito Traslucido No tiene color Es completamente traslucido Nada más para que deje de brillar Y Ana tiene pequitas Traté de hacer unas pequitas No se ha notado mucho Sinceramente Me arrepentí Porque no sé Creo que No son muy necesarias O por lo menos para mí Porque tengo pecas Y el sagrado Rubor Con cuidado Para no quedar como la chica de hoy Toda roja Y las pestañas Que no tengo pestañas Y necesito esto Ahí más o menos De que hay un cambio Un cambio Y el cabello Yo pude habermelo trenzado nada más Pero pues como tengo la peluca Que es más parecida Usé la peluca Y finalmente Y como nunca Habrá música Y luz Y así fue como nos quedó El cosplay Completamente improvisado Con cosas que teníamos en casa No sé si ustedes A mí me encantó el resultado Para ser improvisado Porque pues no tenía absolutamente Nada de esto Poneado Fue con lo que encontré En mi casita Y este es El resultado Completo Sin telasiento Era para abajo Porque no había falda Pero no sé A mí me encantó Y con esto Agregamos un cosplay De los 6 improvisados Al challenge De cosplay Ustedes pueden ayudarme A encontrar Los otros cosplays Que van a Voy a improvisar Dejándomelo aquí abajo En los comentarios Si son más de 6 Ya los que tengan más likes Se quedan Con los que voy a hacer Y bueno Hace poco Estuve checando el canal Y me di cuenta Que ya somos más de 100 mil En qué momento Somos más de 100 mil Muchísimas gracias A todos por suscribirse Y bueno Como recompensa Quisiera seguir Hasta acabar Esta sección De cosplay Y seguir por mi parte Con el fandom Y ya no abandonar El canal Que espero poder cumplir Pero bueno Esto ha sido todo Muchísimas gracias Por el video Aquí Dani Cambio Y fuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!